Licenciada Verónica Jaramillo, coméntenos cómo se vienen desarrollando estos talleres acá en el Museo de Arte Contemporáneo. Vemos que ha tenido mucha acogida en la edad de 6 a 13 años de edad. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias por podernos brindar este espacio para poder compartir con todos ustedes e informarles acerca de los talleres que se han venido dando. Hemos tenido una mayor acogida en el Grupo 1 de 6 a 12 años de edad. El motivo es porque son niños y generalmente los jóvenes en la actualidad se están dedicando a otros vicios. Entonces, me parece muy bien que los niños comiencen a desenvolverse en este tipo de actividades porque los niños son los futuros portavoces de la sociedad. Entonces, vamos comenzando con ellos y vamos reeducando su forma de pensar ante la cultura. Podemos evidenciar que usted estaba enseñándole a un niño a manejar un compás. ¿Todo esto es parte del aprendizaje que ellos deben tener? Claro, es muy importante que ellos aprendan a manejar incluso las técnicas difíciles. Desde la primera o segunda clase lo que hemos hecho es enseñarles a soltarse, a que mantengan esa conexión entre la mente y la mano y así puedan tener más fluidez, más espontaneidad. Igualmente, que no se quede atrás el dibujo técnico, que no se quede atrás estas destrezas más difíciles para que ellos vayan aprendiendo y en un futuro no tengan ningún inconveniente con todo lo que les vengamos preparando para después. Bueno, es un poco complicado porque generalmente los jóvenes se bloquean un poco. Hay veces en las que dicen, no, no puedo hacerlo, no me sale, ¿cómo es? O vienen nuevamente a la otra clase y se les olvida, sobre todo la destreza de la mano, la motricidad. Pero se trata de eso, ¿no? De aprender y de practicar en casa para que poco a poco vayan adquiriendo estas habilidades, ¿no? Y, pues, es un poquito más fácil también con ellos porque son menos y así podemos incluso explicarles individualmente. Bueno, pues, agradecerle, ¿no?, a la señora alcaldesa, Janet Guerrero Luzuriaga, por haber, por permitirnos cumplir uno de los sueños del licenciado Manuel Serrano y de esta manera mantenerlo vivo en cada uno de los corazones catamayenses y poder desarrollar todo su legado que él dejó para Catamayo, ¿no? Bueno, entonces, ella me ha puesto la función de encargarme de todas estas actividades culturales, del manejo de todos estos talleres. En un futuro igual vamos a tener el de fotografía que se acerca, es el más próximo, que comienza en diciembre. Y posterior a este, a partir del mes de febrero, vamos a comenzar con un taller de oratoria para no dejar atrás la poesía, la obra literaria, todos los géneros literarios, ¿no? Como sabemos que el licenciado Manuel Serrano también era un gran poeta. Entonces, también vamos a hacer un taller de teatro. Todo eso, pues, poco a poco y vamos a ir cumpliendo todos esos sueños, ¿no?, de él. Él siempre decía que quiere ver una ciudad floreciente de cultura. Y qué mejor que ustedes, conocedores de esta materia, pues, puedan seguir, como usted dijo, con ese legado. Finalmente, hay muchos niños también que de pronto no están aquí y quisieran estarlo. ¿Qué les diría usted a ellos? Pues, que se animen, que no dejen pasar esta experiencia, como les he dicho. En un futuro vamos a seguir teniendo estos talleres, poco a poco. Y así, poco a poco vamos a dar una de las disciplinas de todas estas actividades artísticas. Entonces, que se animen a los padres, sobre todo incentivarlos a los padres, para que no los dejen pasar por desapercibida esta oportunidad, ¿sí? Como lo comenté, ellos son los futuros portavozos, entonces tenemos que aprovechar mucho esta oportunidad. Agradecer también a Espartaco Abrigo, que es nuestro capacitador estrella, como le digo yo, ya que es un artista reconocido localmente, nacional e internacional incluso. Y nuevamente, pues, a la señora alcaldesa por hacer realidad este sueño, por cumplir el sueño de Manuel Serrano. Y también, pues, invitarles para que se inscriban al curso de fotografía, que está muy próximo.